Por cuestiones de nuestro presidente municipal, se está haciendo la reunión aquí en la ciudad. Normalmente estas son reuniones periódicas de capacitación del programa Oportunidades. Se han usado otras sedes, en este caso nuestro presidente gestionó para que estuviera aquí en Nogales. Estamos muy contentos de poder recibir a todo lo que es el norte de Sonora, todos los municipios de San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Cananea, todo lo que aborca, Magdalena. Están aquí concurridos para una capacitación sobre las reglas de operación del programa Oportunidades, lo nuevo que viene, entonces es algo muy interesante porque finalmente trae frutos dentro de la ciudad. Lo que viene siendo ya la llegada del programa, con las nuevas reglas de operación, si las hubo, si hubo algún cambio y esperamos que esto ya nos traiga la llegada de nuevas altas al programa Oportunidades. Son más de 3.700 familias las que se encuentran dadas de alta aquí con el programa Oportunidades. También además se trabaja con el programa APAL, que el programa APAL es un programa enfocado únicamente a alimentos. Entonces ahorita se está capacitando a todos los enlaces, en este caso yo estoy fungiendo como un enlace municipal, representando a Nogales y pues estamos contentos aprendiendo lo que viene a instruirnos por parte de Cedesol. Gracias. 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 Gracias.